Esta mañana el presidente López Obrador hizo un reconocimiento a dueños y directivos de hospitales privados por su actitud al sumarse al convenio Todos Juntos contra el COVID-19. Dijo que gracias a estas acciones mantiene a salvo el derecho a la salud. Qué bien se portaron los dueños de los hospitales privados. En su momento, de inmediato, con gusto, y antes de que yo les dijera cuánto se les iba a pagar, me respondieron, cuente con nosotros y no hay lucro de por medio, de veras, de primera. Esto nos da seguridad, si no, no podría yo dormir. El convenio Todos Unidos contra el COVID-19 entró en vigor el jueves pasado a tienda derechohabientes del IMSS, del ISTA y del INSABI y de las Fuerzas Armadas durante la fase más difícil de la epidemia. Con el acuerdo inicial se encuentra a disposición de estos pacientes ya 3.115 camas en hospitales privados para padecimientos como úlceras, hernias complicadas, seguimiento a embarazos, apéndices, cesáreas, partos. Y hasta el momento han sido obtenidas 159 personas, pacientes de los cuales 55 ya fueron dados de alta. Y el presidente López Obrador explicó cómo surgió la idea de este convenio. Nos dimos cuenta de que si se usaban instalaciones del seguro, del Issste, del INSABI para atender coronavirus y que se lograra a otros pacientes los atendieran en hospitales privados, íbamos a liberar muchas camas, equipos para la pandemia. Y hablamos por teléfono con los directivos y dijeron sí, porque ellos tenían un plan que era dedicar un número determinado de camas en sus hospitales para atender a enfermos de coronavirus. Bueno, y se prevé que en las próximas semanas más hospitales particulares se sumen a este gesto solidario en favor de todos los mexicanos. Esta tarde llegó otro agradecimiento a médicos. Esta vez un tuit, un tuit con un video del secretario de la Marina, Rafael Ojeda, escribió personal de Sanidad Naval, no están solos ante esta pandemia, sé que su profesionalismo la interesa, su gran temple mantendrá a flote ante esta adversidad. Valientes hasta alcanzar la victoria, ánimo médicos navales. Gracias, hoy el secretario de la Marina.